Ok, bienvenidos todos a mi canal de YouTube y en particular bienvenidos a este video del día de hoy. El día de hoy tengo un video sumamente interesante y sumamente importante para todas aquellas personas que tienen interés en Hardware in the Loop y Real Time Simulator. El día de hoy les voy a presentar una herramienta que es fundamental si ustedes están interesados en aprender, desarrollar sus habilidades y destrezas relacionadas con el Hardware in the Loop y Real Time Simulator. Estoy hablando de que voy a hacer una introducción bastante general a lo que es el Virtual Hill Device. Este es un producto desarrollado por la gente de Typhoon Hill. Ok, pero antes que pasemos a materia, quiero efectuar una aclaratoria. Todos mis videos solamente están desarrollados con la idea de que las personas aprendan, de que las personas aceleren el proceso y la curva de aprendizaje. Ok, no están diseñados para sustituir la documentación técnica proveída por los fabricantes. En tal sentido, cuando ustedes vean mis videos, lo agradezco, pero también necesito que todas las personas lean la documentación técnica que provee el fabricante. Por otra parte, quiero también aclarar que todas las opiniones que son expresadas en estos videos son mi única responsabilidad y no más nadie. Ok, finalmente necesito realizar dos agradecimientos. Tenemos uno de ellos a Mr. Usain Latif, mi estudiante de maestría en Power Systems, quien gentilmente me ha ayudado y me ha colaborado en el desarrollo de esta documentación para el Virtual Hill. Y finalmente, y bastante importante, un agradecimiento a todo el personal de Typhoon Hill por su extremado soporte, por atender todas las preguntas que se le han efectuado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por su soporte. Ok, pero necesito explicar qué es el Virtual Hill. Pero para que podamos entender qué es el Virtual Hill, bueno, por supuesto hay que entender qué es el Hill, el Hardware in the Loop. Y nada más sencillo y nada más fácil para explicar el concepto que comenzar con un ejemplo. Voy a presentar un ejemplo que es algo bastante común y bastante típico. Bueno, quiero que entiendan que, imagínense que nosotros estamos interesados en desarrollar una aplicación de área amplia para monitoreo y control de sistemas eléctricos de potencia. Ok, entonces esto es un sistema ciberfísico. Este sistema ciberfísico va a tener interacción con el sistema de potencia real, con el sistema eléctrico de potencia, toda la infraestructura, transformadores, generadores, etc. Pero incluyendo algunos dispositivos muy particulares como son los relés de protección. Ok, entonces quiero que entiendan que el One Pack es lo que queremos desarrollar y el sistema eléctrico de potencia está trabajando, está funcionando. Ok, este One Pack puede ser diseñado para un objetivo, como puede ser, por ejemplo, la detección de inestabilidad o la detección de un estado de falla y tomar acciones pertinentes. Ok, entonces en consecuencia nosotros vamos a tener el sistema físico real donde hay electricidad y probablemente hay señales que se le envíen al One Pack. Estas señales pueden ser señales eléctricas, voltajes corrientes o podrían ser ya en el mundo cibernético la transformación de esas señales con estampas de tiempo a través del protocolo de Ethernet o utilizando el IDC 61850. De igual manera tenemos los dispositivos físicos reales, los relés, nuevamente podemos tener señales reales, corrientes, voltajes o pueden ser señales digitales ya viniendo del TCP y IP. Y el One Pack va a necesitar la comunicación entre los dispositivos físicos reales, por supuesto los relés, además de la comunicación con el sistema eléctrico de potencia, otros controles de carga, etc. Lo cierto es que si nosotros estamos desarrollando esta One Pack, esta aplicación One Pack, un problema sumamente importante es cómo se va a probar. Ok, porque nosotros vamos a tener un sistema integrado y en ese sistema integrado hay múltiples sistemas. Algunos son físicos, algunos son cibernéticos, algunos son la transferencia entre uno y otros. Pero en particular, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando una aplicación One Pack para detección de falla, el TSO, el Transmission System Operator, no nos va a permitir a nosotros tener el sistema eléctrico de potencia para efectuar pruebas. Que instalemos una falla y veamos cómo nuestro sistema responde. Entonces, nosotros en sistemas eléctricos de potencia, nosotros hemos estado interesados en modelar y simular los sistemas eléctricos de potencia y por muchos años he utilizado software offline para efectuar la modelación y la simulación de los sistemas eléctricos de potencia. Lo que sucede es que el One Pack es una aplicación que corre en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que recibe la señal, tiene que tomar una decisión y esa decisión tiene que ser tomada en tiempo real. Es decir, no podemos retrasar esa decisión. Entonces, el One Pack es lo que queremos desarrollar. Es una aplicación cibernética que puede tener componentes físicos y tenemos el sistema eléctrico de potencia como tal. Entonces, imagínense que nosotros estamos interesados en ver la interacción entre el One Pack, el sistema eléctrico de potencia y este relé que está aquí. Queremos ver, por ejemplo, cómo reacciona este relé cuando el sistema de potencia está sujeto a falla y cuánto tiempo tardaría, por ejemplo, en responder a una señal que le emite el One Pack. Entonces, como no podemos hacer esta prueba en vida real, no podemos destruir el sistema eléctrico de potencia con una falla para probar nuestro subsistema. Entonces, la solución es algo que se denomina Hardware in the Loop. El Hardware in the Loop es simplemente una técnica que se utiliza para el desarrollo y prueba de sistemas de tiempo real. Es algo que no es nuevo, es algo que ha estado en el mercado por muchos años. La industria aeroespacial, la industria de los vehículos lo han tenido y lo han utilizado por muchos años. Y recientemente nosotros en sistemas eléctricos de potencia, en Power Electronics y en otras áreas, hemos tomado la iniciativa y hemos tomado el concepto de Hardware in the Loop. El Hardware in the Loop requiere fundamentalmente un sistema cibernético y un sistema físico. El sistema físico es fundamentalmente un hardware que es el Real Time Simulator. Es una computadora que es sumamente poderosa porque tiene que efectuar muchísimos cálculos y los tiene que efectuar de una manera muy rápida. Entonces, el Real Time Simulator es el centro de nuestro Hardware in the Loop, donde típicamente hay dos tipos de unidades de proceso, una asociada a un CPU y otra asociada a un FPGA. Por supuesto, todo este Real Time Simulator se controla desde una Workstation y el Real Time Simulator tiene la capacidad de entonces replicar, por ejemplo, nuestro OnePack y nuestro sistema eléctrico de potencia e intercambiar las señales con el relé que tenemos bajo prueba. Entonces, el Real Time Simulator es el centro de nuestra estrategia de Hardware in the Loop y efectúa o cierra el loop con este hardware, que en este caso estamos hablando de un relé físico, para entonces efectuar las pruebas si nuestro OnePack interactúa con el sistema eléctrico de potencia y ambos interactúan con ese relé de una manera apropiada. Una de las cosas interesantes es que el Hardware in the Loop requiere el Real Time Simulator, que típicamente es una supercomputadora con muchísimo poder de cálculo, lo cual en condiciones naturales puede ser sumamente costoso. Pero la gente de Typhoon Hill está interesada en que las personas adquieran y aprendan los conocimientos de Hardware in the Loop y Real Time Simulation. Entonces, han creado un concepto que recibe el nombre de Virtual Hill. Virtual Hill no es un simulador, no es un simulador fuera de línea. Muchas personas pensarían que es un simulador fuera de línea, pero realmente lo que es, es un Virtual Machine. Un Virtual Machine o máquina virtual es un concepto tomado de la ciencia de la computación. Y fundamentalmente, este Virtual Machine lo que hace es emular, replicar el comportamiento de un sistema computacional entero. Estamos hablando que el Virtual Hill device lo que hace es replicar toda la cadena que hemos estado comentando de la simulación para Hardware in the Loop. Es decir, está replicando la cadena cibernética, la cadena donde está incluido el Real Time Simulation. Para algunos de ustedes dirían, bueno, pero eso es una simulación y es una simulación fuera de línea. La realidad es que no, porque el Real Time Simulator tiene unas importantes restricciones en cuanto a los tiempos de ejecución, a la cantidad de cálculo que se tienen que realizar sobre el tiempo. Y el Virtual Hill es una herramienta que le permite a usted exponerse y aprender toda la cadena de desarrollo de Hardware in the Loop utilizando Real Time Simulator. Pero la ventaja fundamental es, usted no requiere el Real Time Simulator, el Hill device, para poder usted efectuar sus simulaciones. Entonces, el Virtual Hill device es una tremenda herramienta. Porque es una herramienta que le permite a usted exponerse al aprendizaje de todas las técnicas utilizadas para el desarrollo de Hardware in the Loop utilizando Real Time Simulator. Usted ahí va a aprender todos los principios, todas las técnicas que son necesarias, pero sin tener que invertir en adquirir un Real Time Simulator. Entonces, fundamentalmente lo que hace Virtual Hill es agarrar y colocar dentro de esta Virtual Machine el dispositivo de Hardware in the Loop. Cuando les menciono que el Virtual Hill les permite al usuario exponerse y ganar experiencia y conocimiento, de lo que es el Real Hardware in the Loop y lo que es el Real Time, incluyendo todos los retos, es porque una simulación en tiempo real es muy distinta que una simulación en un software offline. Nosotros entendemos que el tiempo es una variable continua. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con sistemas computacionales, ese tiempo no es continuo, sino que ese tiempo tiene que ser discretizado y ese proceso de discretizado tiene una importancia suprema. Nosotros tenemos el tiempo, el tiempo se está moviendo y entonces nosotros podemos imaginarnos un pedazo discreto de ese tiempo. En ese pedazo de discreto de tiempo, nosotros tenemos que agarrar y efectuar la entrada de datos, el cálculo y la salida de información. Para cada unidad de tiempo, nuestro OnePack debe estar haciendo eso, recibiendo señales, procesando señales y generando salidas. Recibiendo, por ejemplo, señales de voltaje y corriente, calculando, por ejemplo, un cierto indicador de estabilidad y emitiendo una salida que si las variables están dentro de los parámetros de interés, la salida es un cero. Pero si resultado, el índice supera cierto valor, nosotros podríamos generar un disparo. Ok, pero realmente yo estoy hablando de un de un sistema sumamente sencillo. En la vida real, el ser humano tiene el tiempo continuo, pero cuando él recibe un estímulo, casi instantáneamente genera una respuesta. En una computadora, el proceso no es así. En una computadora, el proceso de cálculo o el proceso como tal tiene una cierta cantidad de tiempo para recibir información, calcularla y después emitirla. Lo que sucede es que los modelos de los sistemas eléctricos de potencia son sumamente complicados y hay unas partes del modelo que tienen unas constantes de tiempo que son mucho más grandes y hay unos modelos que tienen unas constantes de tiempo mucho más pequeñas, como por ejemplo los switches de conmutación de Power Electronics. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un Real Time Simulator, estamos hablando de un hardware que debe tener al menos un CPU y un FPGA. En el CPU, típicamente para cada proceso se efectúa entrada, cálculo y salida. Para el FPGA, para cada proceso se efectúa entrada, cálculo y salida. Pero lo que deben de entender es que, por ejemplo, para dispositivos electrónicos de potencia se requieren muchísimos más cálculos por unidad de tiempo. Entonces, es ahí donde el FPGA entra con una escala de tiempo muy, pero muy pequeña para replicar estos cálculos y al final esos cálculos son intercambiados con el CPU para entonces emitir una respuesta. En esencia, lo que quiero que entiendan es que en Real Time el tiempo es una variable fundamental. El tiempo de cálculo tiene que ser idéntico al tiempo de ejecución. Es decir, que si nosotros estamos efectuando una simulación con una señal y tarda un segundo, ese segundo debe ser idéntico a un segundo en la vida real para poder tomar decisiones de manera adecuada y dentro del tiempo requerido. Entonces, el Virtual Hill les ofrece a ustedes exponerse a este aprendizaje a entender todos estos aspectos específicos de modelación y simulación en tiempo real pero sin la necesidad de tener ese Real Time Simulator que tiene el FPGA y tiene el CPU. Typhoon Hill lo que ha hecho es que ha creado un sistema, una Virtual Machine que permite replicar esto dentro de su computadora. Entonces, el Virtual Hill les va a permitir a todos ustedes exponerse al mismo proceso, al mismo workflow que usted necesita para efectuar simulaciones en Real Time y en Hardware in the Loop. Sin embargo, usted no tiene por qué tener el Real Time Simulator. Además, entonces, el Virtual Hill les va a permitir a ustedes desarrollar, simular y verificar modelos que luego solamente con una pequeña modificación que es agregar el Real Time Simulator usted va a poder efectuar el Real Hardware in the Loop. Por otra parte, el Virtual Hill le permite a ustedes que puedan desarrollar modelos y probar modelos y script independientemente de la plataforma de Hardware in the Loop que ustedes tengan. Y finalmente, una cosa bien importante es la portabilidad. Una vez que ustedes han desarrollado sus modelos para Hardware in the Loop y Real Time Simulator dentro del Virtual Hill, ustedes pueden transportar o mover esos modelos sin mayores modificaciones. ¿Pero cómo la gente de Typhoon Hill ha logrado esto? Bueno, la gente de Typhoon Hill ha creado el Virtual Hill a partir del desarrollo de un software muy, muy poderoso que recibe el nombre de Typhoon Hill Control Center. El Typhoon Hill Control Center es fundamentalmente el ambiente de trabajo donde se pueden desarrollar, probar y mejorar modelos de Hardware in the Loop en simulaciones de tiempo real. Typhoon Hill ha utilizado lo que recibe el nombre de Model Based System Engineering. Fundamentalmente lo que han hecho es que la cadena de desarrollo para sistemas sea fundamentalmente basado en modelos. Eso tiene una serie de ventajas, pero la ventaja fundamental es que cuando nosotros estamos desarrollando algún sistema, nosotros tenemos varias etapas. Tenemos la etapa, por ejemplo, de definición de requerimientos de nuestro OnePack. Después tenemos el diseño y la construcción de componentes y finalmente la evaluación de eso. Lo cierto es que el Hardware in the Loop permite que nosotros en cualquier punto de esta cadena podamos efectuar pruebas similares a lo que sería la realidad. Y en ese caso nosotros podemos ahorrar una cantidad significativa de dinero evitando la necesidad de implementar y la necesidad de tener que diseñar y probar un equipo con fallas. Finalmente lo que quiero que entiendan es que el Virtual Hill les permite al usuario trabajar también con toda la cadena de lo que es el desarrollo de un sistema utilizando el enfoque MBS. Por ejemplo, nosotros podemos comenzar con la especificación de las definiciones de operativas de nuestro OnePack y nosotros podemos comenzar con lo que sería un ambiente totalmente cyber-cyber. Es decir, que el Relay, el sistema y el OnePack están modelados todos y simulados todos en el mundo ciberfísico. Sin embargo, el paso siguiente sería un paso adelante hacia el cyber-physical. Por ejemplo, nosotros podemos querer desarrollar o queremos probar nuestro software que ha sido desarrollado dentro del ambiente cibernético con el Relay físico real. Entonces, en ese caso tendríamos que utilizar el Real-Time Simulator a fin de probar cuál sería la reacción de estos relays a nuestro OnePack. Finalmente, si nuestro prototipo ha pasado la prueba del Rapid Prototyping, nosotros podemos implementar el OnePack con una combinación de software y hardware. Ya tenemos un dispositivo físico donde está instalado, donde está desarrollado nuestro OnePack. Y ahora nosotros quisiéramos ver desde el punto de vista físico y real, cuál es la interacción entre muchos relays y nuestro OnePack. En este caso, nosotros podríamos modelar el sistema eléctrico de potencia y el relé dentro del Real-Time Simulator utilizando físicamente nuestro desarrollo de OnePack. Entonces, en este caso, nuevamente sería una simulación física cibernética. Y el cierre de nuestro ciclo de proceso de desarrollo del sistema sería cuando ya nosotros tenemos nuestro OnePack, cuando lo conectamos con los relés físicos y lo conectamos con el sistema eléctrico de potencia y lo ponemos en operación. Toda esta cadena que está aquí puede ser desarrollada con lo que se denomina el Virtual Hill. El Virtual Hill es una tremenda herramienta si usted está interesado en aprender Hardware in the Loop y aprender Real-Time Simulation. Entonces, he llegado al final de este video. En este video, fundamentalmente, les he querido presentar el Virtual Hill Device como una aplicación que le permite al usuario comenzar a entender, a desarrollar sus habilidades y destrezas en lo que es el Real-Time Simulation y el Hardware in the Loop. En el próximo video, les voy a presentar la manera fácil y sencilla en que ustedes pueden obtener de manera gratuita el Virtual Hill. Y en otros videos, más adelante, comenzaré a explicar el uso del Virtual Hill para desarrollar modelos hasta finalmente probarlos y mejorarlos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en este video. Espero que les haya disfrutado. Si es así, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube para que estén conectados. Por favor, siéntanse libres de enviar un correo y mantenerse en contacto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.